Mira, estas son las famosas Strand Corp. Son unas... Strand Corp quiere decir... Strand es playa y Corp es canasta. Y con estas, más allá, ojalá que lo encontremos... Imagínate, la gente toma sol con esto. Es increíble. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho, mucho viento. Entonces, eso hace que la gente se cubra. O sea, estás en la playa con frazada, con chompa y con estas Strand Corp para evitar estos vientos tan fuertes. Bueno, ya conociste la famosa Strand Corp. Yo la primera vez que las vi no lo podía creer. Pero así es. Son costumbres de estos lugares tan lejanos. Y estamos en la playa Travemunde. Espero que te suscribas, espero que lo compartas. Como siempre, me despido de ti con un au. Fíjense.